Hola chicas, buenos días Bueno, hoy día estamos contentos porque ya llegaron nuestros pasaportes nuevos Teníamos los pasaportes antiguos y ya, bueno, ya estaban ya vencidos por lo que no los usábamos Y, bueno, estos son nuestros pasaportes nuevos que no se pueden ni cerrar porque como vieron están nuevos No los esperábamos hoy día porque supuestamente era un mes de que llegaba después de haberlo tramitado Pero bueno, ya están nuestros pasaportes nuevos Y, bueno, pues chicas, estamos muy contentas, ¿no? Bueno, contentas no, muy contentos que haya llegado ya nuestro pasaporte No les puedo enseñar de más ya aquí porque ustedes saben que son datos que no se pueden mostrar Pero, bueno, estamos muy contentos de que, bueno, ya llegó nuestro pasaporte Y ya estamos ya más contentos que nunca Así que, chicas, bueno, pues, la verdad que sí, quería compartir esta alegría con ustedes Así es que ya tenemos nuestro pasaporte A ver, por acá se puede Sí, nos hemos venido a la tienda, una tienda donde venden ropa económica Años que no venimos acá Años que no venimos por acá Es una tienda que vende muchas cosas variadas Mira qué bonito Ah, eso ahí tenemos que llevar para andar en la casa No, hay bonitas cosas acá y queremos mirar porque son cosas bien bonitas A veces están bien, a veces están económicas Que tienen un montón de cosas Vamos a grabar un poquito para que vean Mira, acá a veces hay algunas partes que hay ropa como media, este, otra moda Ajá Sí, pero este es frío, ¿no? No, pero ahorita para acá, ahí me daría frío Pero mira el pie, sí, pero ¿Qué es eso? Sillitas también hay Qué amor, ahí voy 500 y tanto Ah, no, es una bolsita, mamá Está bonita, ¿no? Mira el mini mouse Pensé que era mochila Acá hay mochila, mira, amor Mira Mira qué bonita Amor, mira Juan, esto sí es mochila ¿Tú querías parecido? Sí, acá tenía una, mira Ah, está chévere, Juan Mira, acá, puma Sí, Pepe, no, miren los precios, pues Sí, pues, los precios también están bonitos Oye, esto, ¿qué parece? Es igual que esta Ah, mira, qué chévere Está bonita Juan, mira Esta está baratita La de poporco y una de potato Ahí están, a mí que mostran las papas No, yo digo para que las veas, Pepe No, yo digo, para que las veas, Pepe No, yo digo, para que las veas, Pepe Ese, ese de potato, cuándo está? Está a $9.99 Esta de besito Está a $7.00 Está bien, Pepe Con ustedes les presento El vestido de Paola de sus 15 años ¡Ves! 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 Hay cosas bien, este, coloridas, mire Mira, ve, este está bonito Ahora nos vamos Vamos a mirar otra tiendita Que también venden barato Que en otra tienda Vienen cositas bonitas pero solamente estamos mirando Porque de nada estamos comprando ahorita Bueno chicas yo acá estoy esperando Para ir a correr Es tarde, no, no es tarde Perdón, no es tarde Solamente que ya es de noche Y el lente está sucio Bueno ahorita Estoy esperando a mi mamá Porque le dije que sea media hora Para ir a correr o que sea ratito Hace frío si me estoy abrigando Y bueno estoy tomado a poner Un gorrito encima Y me hice dos colitas Nada más Y bueno pues quiero salir a correr Para sudar un poquito Ya hemos cenado temprano Hemos tomado sopa de pescado Y que más Después de esto Me voy a poner a hacer algunos abdominales Y ya me baño Y voy a mi cama Ojalá que hoy día no me vaya a dormir tan tarde Aunque si no puedo editar el vlog Ahora lo edito mañana temprano No hay problema Como voy a cambiar el horario De subir el video Entonces este Para que sea más tranquilo Para mí ¿Dónde? No acá nomás No acá nomás Bueno chicas Me parece que tengo una chompa acá Pero no es mi cabello Este Bueno como les dije Que vamos a salir a correr Está siendo frío Ya me arrepentí Y bueno Vamos a calentar un poquito Para Aunque sea dar unas vueltitas Nada Y este Y bueno pues vamos a ver este Que hacemos A nuestra maratón Bueno otras veces nos hemos sentido bien cansados Por acá Por acá Ay Está todo oscuro No se ve absolutamente nada Te voy a vomitar Por eso que salimos de esta hora Porque si no Despacio No corre tan rojo Oye Estoy corriendo Oye Tienes que prestar A ver Tienes que ser así nomás Total Ay Ay Al regreso Bueno chicas Va la segunda vuelta Que hemos dado Toda acá alrededor Y a mí Yo tenía que Yo tenía que Ponerme una máscara Porque me cuesta respirar Ya está muerta Ya No puedo respirar bien Así que Conmigo como instructor Como el El frío Está bien O sea El aire está así Por si Es frío Y me molesta Yo voy a correr todos los días Bueno A la mañana también creo que voy a salir a correr Para regresar a mis 65 kilos Que pesaba Apuesto que lo hago Y bueno chicas Estoy rendida Con dos vueltas Ya estoy Es que Tiempo tiempo Que no salgo a correr Años creo Años Décadas creo Pero bueno Al menos Te estoy poniendo de mi parte Pues ¿Qué cosa crees? ¿Otra vez? Bueno Juan va a poner El cronómetro Para ver Cuánto nos demoramos Una vuelta La segunda vuelta Me la he pasado como si nada La segunda vuelta Me la he pasado como si nada La primera me cansé Yo la primera He estado sufriendo Por lo que No podía respirar bien Cuando tú corres sin hablar No te caes Buenas chicas Yo me he quedado en el carro Hemos dado cuatro vueltas Mi esposo ha ido a dar otra vuelta más Yo ya no podía más Yo ya no he podido más Chicas Porque Bueno Es tiempo a tiempo Como les digo Es súper bastante tiempo Que no corro Entonces este Me agotó Mucho Y Bueno Decidí este Descansar esta última vuelta Así que Mi esposo ya Ahorita ya estará Ya estará viniendo Estoy súper cansada Y bueno Ojalá que mañana Este Amanezca bien Porque seguro mañana Amanezca con las piernas Destrozadas Pero este Bueno Es nuestro A ver Dos minutos Con cuarenta y cuatro Un minuto menos Que contigo Entonces yo sé La que te atraso Toma Toma A ver Ojalá Si sudo rico Me dan mis cinco vueltitas Mañana tienes que dar Una vuelta más No Pero es que poco a poco Pues también Tiempo Es que Juan quiere Que yo haga Más vueltas todavía Y pues este Ahorita sudo rico Ahorita me canso ¿Cómo aceleraba el paso? Si porque decías A ver si has llegado Más rápido Aceleraba el paso Pero he corrido Un poco más rápido Vamos a ver Ahorita voy a ir Al Convini A comprar este Sí pues Sino que Voy a poner mi gorrito Espérenme A ver Voy a poner acá Voy a poner mi gorrito Pero como estoy sudando ¿Qué dieta has hecho? Le van a decir después Yo le voy a dar la dieta Voy a hacerlo estructural Quien quiera bajar el peso Conmigo Ok Bueno Que ustedes no lo crees Si hemos bajado Pero No vamos a decir todavía Pues no No se nota mucho todavía Claro Es que todavía no se nota mucho Pero Este Motos todavía Este Queremos Todas más de peso Porque si no Mis hembras de Perú No van a tener gordo Sus fans Oye Me duelen las piernas Hay que comer el muslo Pero Sí Mañana vamos a volver más Y pantorrillas También están que me duelen Como pueden ver También acá Todo está oscuro Solamente las luces Nada más El departamento Es lo que Ilumina esa zona Porque si no Todo oscuro Todo oscuro Nosotros nos vamos un ratito Al Convini A esta tiendita Que está toda la noche Abierta Quiero comprar este Pan para el desayuno Para mañana Para Para mis hijas Para Amy Que ella es la que se va a la escuela Ahí rapidito Están construyendo una casa ¿No? ¿A dónde? Ahí pues ¿Allá? Ahí Ajá ¿Y ves ese terreno? ¿Se ve hasta vacío? Sí pues Es chico ese terreno Es que acá es un terreno Es una casa Esa 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 Hay una casa Que tiene más este Más Más jardín Con el jardín Puedes sacar Tres casas Creo ¿Qué más? Haces acá Departamentos Igual que nosotros Más grandes todavía Ah Imagínense ponjo Yo creo que Yo tengo un botón Y hago departamentos Y ando trabajo ¿Verdad o qué? Sí Pero los japoneses Esa es mi Mi misión en Perú Pero los japoneses Los japoneses Les gusta Este Las plantas Todo eso Voy a averiguar Cuando vayamos a Perú Para A mí de acá Voy a chumpear a jugar Voy a poner departamentos En Perú Ya Ya vivo Vivo en mis rentas Claro De verdad Ahí está la policía Este es el Cobán No firme Porque no se puede filmar No, pero no estoy filmando Simplemente Se ve así Nada más No, es que acá No está filmando Pero si la policía Te ve que tú has hecho Voltear a cámara Ah, es que no es un problema Porque acá no se puede filmar Como se ve Ah, bueno Me lleve en presa Entonces No, no, no No, es verdad Ah, bueno No sabía, pues Imagínate Tú vas a sacar hasta tu bebé Que no puedes ni Tu celular Todo te quita Ah, bueno Te lo pinta Y te apagas todo No puedes filmar nada Ah, bueno Deja en el sitio público, pues Sí, pues Pero yo no sé, pues ¿Por qué lo hiciste? Ya, pues Pero no sé Pues no sabía No, aquí te quedan Ya llevo en presa, pues Por firmar la ventana Por firmar la ventana del Cobán Ese no es Es como decir Ese no es una comisaría Ese es una caseta Por eso, pues Pero tú más Es un drama Por eso No, te quedes un drama Te estoy contando Te estoy diciendo Que no se puede Pero ya, pues Te voy a dar una patada Bueno chicas Yo ya estoy en casa Hoy voy a terminar De poner el audio A mi video Y me voy a dar Mi baño Así que En un ratito Todavía nos vemos Chicas Porque todavía No termina Mi noche Este Si acabé muy cansada Me duelen las piernas No sé Cómo amaneceré mañana Pero igual Si mañana no corro Mañana me pongo A hacer ejercicio Y pasado Ya este Me pongo a correr un poco Pero Ya se acerca el cumpleaños De mi hija mayor Si no saben Es el 20 de enero Que Amy cumple 9 años Y el 30 Este Tisha Cumple Si, 6 años Así que Nos vemos un ratito Espérenme Bueno chicas Ya terminé De editar Como pueden ver Yay Al fin acabé Solamente Esperar Que termine de editar Y lo dejo Ya programado Para Mañana Bueno Bueno chicas Ahora si Nos vamos a descansar Ya es tarde Y bueno Estamos súper Cansados No sé Cómo vamos a amanecer Mañana Pero bueno Ya este Bueno Nos vemos mañana Chicas Cuídense mucho Y ya mañana Les subo el video Porque Este Como he cambiado Del horario Bueno Ya mañana Me levanto Y edito el video Y lo subo Así que Ya Juan se está durmiendo Así que Nos vemos mañana Chicos Bye 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 bye